¿Qué es el clima de la provincia de Nación? Sí, nosotros siempre en febrero se dio de esta manera, lo que por ahí sí se ha realizado el mes pasado, o mejor dicho la temporada pasada, que se ha notado un incremento más del gasto en cuanto a la gente en el mes de febrero, eso sí lo hemos notado. Esperemos que esto no sea la excepción y que por ahí la gente consuma un poquito más porque se ve un público más familiar que en enero. ¿En cuanto al consumo, el gasto fue el mejor fin de semana de la temporada? Sí, no sé si sacarlo como mejor fin de semana, si bien nosotros el gasto lo analizamos una vez terminado ya los 30 días, no lo sacamos parciales a los gastos, sino que lo sacamos ya terminado febrero, los gastos del mes de enero, que ya lo vamos a estar anunciando ahora a mitad de semana, han sido bajos en relación a la temporada del año pasado, eso, bueno, me estuvo muy claro. Si bien hay que desglosarlo, hay que analizarlo bien en dónde dejó de consumir más el turista, qué consumimos más, porque bueno, esto es relativo, ¿no? Deja un segmento, pero por ahí se aboca a otro segmento. Así que ya vamos a estar haciendo un balance de lo que fue el mes de enero en comparativa a lo que fue el enero del año pasado. Pero febrero viene con muy buenas perspectivas el factor climático fundamental también para que la gente pueda salir y recorrer lo que queda a la fecha de los distintos festivales y obviamente el feriado carnaval también va a traccionar a que se estire un poquito más. En estos primeros días de febrero, ¿se ve lo mismo que pasaba en enero durante la semana? ¿Recaía un poco la ocupación y los fines de semana vuelve a subir? Claro, sí, es el mismo reflejo. Tenemos de lunes a miércoles aproximadamente o a jueves una baja, pero después un incremento ya de jueves a domingo con mayor porcentaje. ¿Los teatros? ¿De qué forma trabajaron también durante las últimas semanas? Los teatros vienen bien. Usted sabe que son entre 10, 12 obras que son las que vienen con dobles funciones, que esas son las que vienen haciendo taquillas. Hoy a nivel nacional Carlos Paz se mantiene en lo que es recaudación de entradas, eso es bueno también. Pero bueno, tenemos excepciones. Por ejemplo, ya hoy con los Midachi que tienen doble función, me comunicaron que viene prácticamente todo vendido y eso también es bueno, que el teatro pueda vender. Obviamente también han hecho distintas promociones que ha sido muy bueno para el turista. Bien, por otro lado, Baudrini, sabemos que uno de los clásicos de la temporada también saben ser los shows gratuitos. ¿Se lo van a realizar? Estamos analizando a ver si podemos cerrar con una cuestión de agenda más que todo con artistas que teníamos pensado, pero lo estaremos definiendo en estos días. ¿Más o menos hay alguna fecha estimativa o no? Mediado de febrero, próximamente, después del 20.